No, no estaba de más, un ramo de rosas Besarte y al caminar, tu mano tomar, decirte al oído Palabras románticas, cantar para ti, el tiempo olvidar Amar de verdad no estaba de más Cuando estabas aquí, debí decirte lo que yo siento Un solo momento te bastaba de mí Con un sonriso en los labios decías te amo Pero tarde entendí y me di cuenta que no valoré todo tu amor Hasta que yo, yo te perdí Pensé nunca en ti, fui tan egoísta Que no me di cuenta que, de mí te alejé Que todo es mi culpa, ya no hay nada que hacer Me cuesta aceptar, quiero regresar El tiempo y tenerte junto a mí Cuando estabas aquí, debí decirte lo que yo siento Un solo momento te bastaba de mí Con una sonrisa en los labios decías te amo Pero tarde entendí y me di cuenta que no valoré todo tu amor Hasta que yo, yo te perdí No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina